Que la realidad es una y que todo tiene una interconexión, que todo es un único sistema que funciona en armonía. Salir de esta visión individualista, solitaria, que nos han transmitido cuando salimos de esa visión del mundo, volvemos a recuperar la ilusión, el disfrute y la confianza en que realmente somos creadores de realidad. Pues un placer estar aquí contigo, Edgar. Nos conocimos ya hace varios años en el curso de nueve meses de formación para ser terapeuta, que ese curso ya está extinto. Fuiste la última promoción. Ahora ya solo queda el de dos años. Después realizaste la formación en neurochamanismo, ese enfoque que mezcla la ciencia con el chamanismo para darle esa explicación que nosotros los occidentales casi que es la que necesitamos para quedarnos un poco tranquilos. Que nos digan que realmente el chamanismo puede explicar todas esas herramientas que utilizan increíbles y maravillosas por el funcionamiento de nuestro cerebro. Hemos tenido ahí un cursar el camino juntos, muy interesante. Y ahora pues nada, compartimos también nuevo camino en la universidad. Yo estoy ahora entrado en la Universidad Viviente del Terreno de Ana María Oliva y estoy impartiendo un curso que es su primera edición, que le puse por nombre Iniciación a la Holosofía. Interesante. Sí, porque en el fondo fue como un sueño cumplido, bien, esto de poder dar clases en una universidad, pero clases de lo que a mí me dé la gana. Y es precisamente lo que he conseguido creando un curso que es un curso de iniciación, es decir, es un curso en el que tú vas a hacer un proceso de cambio personal en el que buscamos generar un paradigma propio. Coger esas creencias que nos han transmitido de cómo funcionan las cosas, analizarlas, cuestionarlas y sobre todo lograr la transformación interna que te permita aceptar la vida de otra manera. Y una vez ves las cosas y sientes las cosas de otra manera, tu interior empieza a crear una realidad diferente, porque esa siempre ha sido la clave para crear realidad, ¿no? El que tu pensamiento y tu emoción sean coherentes y a partir de ahí eso se va generando. Ese es mi camino en este momento y la verdad que estoy muy, muy contento de cómo se hacen las cosas. Ya me imagino. Y Paco, es la primera vez que enseñas este tipo de curso, ¿verdad? Sí, este curso, vamos, me he atrevido a organizarlo porque es ya como la guinda de estos 15 años que llevo en el mundo de las terapias alternativas, el chamanismo. Y ha llegado como el momento de recoger toda esa información que vas ahí almacenando porque te resulta muy interesante. Y yo creo que pues como que mi mejor capacidad es la de sintetizar y trazar hilos, ¿no? Entre diferentes informaciones que aparentemente están muy separadas pero que luego puedes conectarlas y lo que vas viendo es que la realidad es una y que todo tiene una interconexión que hace que funcionen las cosas. Salir de esa visión individualista, solitaria, que nos han transmitido para darnos cuenta de que no, que todo es un único sistema que funciona en armonía y que cuando salimos de esa visión del mundo que es castradora, que te aísla, de esa maravilla en la que vivimos, pues volvemos a recuperar la ilusión, todo en el disfrute y la confianza en que realmente somos creadores de realidad. Y poder manifestar nuestra propia realidad. Exacto. Muy interesante, Paco. Te felicito y éxitos en este nuevo curso que has diseñado tú y estás difundiéndolo por primera vez y espero que no sea la última. Me imagino que habrá más al respecto. Seguro. Esta es la primera edición y nada, ya queda permanente en la Universidad Viviente del Terreno. Así que a partir del año que viene, porque acabamos esta primera edición en diciembre, pues a partir del año que viene lanzaremos ya la segunda. Buenísimo, Paco. Bueno, ahora que conocemos un poquito a Paco, porque Paco tiene mucho, mucho de historia y que enseña, realmente yo me acuerdo tomando las clases con Paco que tomé dos y repetí uno, o sea que tres. Cada clase era un poco de historia, mucho conocimiento, intercambiar ideas y prácticas. Eran muchas prácticas que hacían las clases tan amenas que para mí era un deleite tomar las clases. Ahora que conocemos a Paco un poquitito, empezaremos esta conversación sobre un tema muy importante y que ya se está dando e incluso se viene anunciando, y es la inteligencia artificial y la interacción con los humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!